Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Buenas noches señores televidentes, hoy en Corio vamos a hablar sobre la depresión. Es una de las enfermedades silenciosas que está cobrando gran cantidad de vidas. Se prevé que para el 2025 va a ser una pandemia global. ¿Y qué podemos hacer? Paso número uno, hazte un autodiagnóstico. Pregúntate, ¿has perdido el interés por cosas que antes te gustaban y ahora no? ¿Sientes que te falta motivación y energía? ¿Has perdido el apetito o has incrementado de peso de manera inexplicable? Pregúntate si tienes motivación por la vida, si estás alegre, si estás feliz. Responde estas preguntas con la mayor sinceridad posible. Paso número dos, cuida tu alimentación. Muchos de los alimentos impactan en la salud cerebral. Cuando tenemos una alimentación rica en azúcares y harinas procesadas, en todo momento nuestro cerebro está ansioso. Podemos desarrollar ansiedad y uno de los factores es la mala alimentación. No es el único, pero influye. Paso número tres, conócete. ¿Cuáles son las emociones primarias? ¿Qué te detona? ¿Qué te alegra? ¿Dónde sientes la emoción? Acá, ¿qué es? Angustia, felicidad, emoción. Aprende a conocerte. Número cuatro, muévete y ten exposición al sol. ¿Por qué? Porque la exposición al sol nos promueve la absorción de la vitamina D y libera endorfinas, libera serotonina. Por eso dicen que los países del trópico somos muchos más felices, tenemos mayor exposición al sol. Y el último paso es, si sientes que de las primeras preguntas tienes alerta roja, o sea, has perdido motivación en la vida, ya no te gusta lo que antes te gustaba, sientes bajo ánimo, estás teniendo pensamientos que no son optimistas, sino más bien de falta de motivación, busca ayuda de un profesional. Porque recuerda que la salud está en tus manos. Si quieres más consejos sobre el bienestar físico, mental y emocional, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corio Wellness y nos vemos en un próximo programa con más tips para mejorar tu salud. Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo.